Continuamos con más información, con la elección de una nueva reina, el Centro de Bienestar del Anciano San Antonio dio cierre a la celebración del Mes del Adulto Mayor. Con este tipo de celebraciones, lo que se busca es generar espacios de integración intergeneracionales, donde se fortalezcan los lazos entre adolescentes y adultos mayores. Este trabajo se realizó en compañía de las estudiantes del ITA, estudiantes de geriatría. Entonces, elaboramos vestidos de material reciclable y quisimos hacer el reinado del adulto mayor con la familia, con los amigos, para que tuvieran como un día de integración y de esparcimiento. Y aprovechamos la oportunidad también para agradecerle a todas las personas que este mes se han vinculado con la institución en el marco del Mes del Adulto Mayor, a todos los grupos, a todos los visitantes que han estado acá, a los familiares de los pacientes y en esta actividad de manera puntual agradecerle a los alumnos del ITA, del grado 11, a la profesora Adriana, que es quien lidera el proceso con ellos, y a la gerontóloga Rubia Claudia, que es quien está con nosotros y que está pendiente de este proceso de aprendizaje entre los jóvenes y los ancianos. Durante el evento central de dicha celebración, fue elegida la señora Soledad Arias García como nueva reina del adulto mayor. Yo me siento muy contenta de Bebe María, es una belleza, haber ganado yo el reinado, ¿cierto? El trabajo fueron las niñas del colegio y entonces ellas me dijeron, yo sé que usted va a ganar, porque es el vestido más lindo, ¿cierto? De las cuatro es el vestido más lindo el suyo. Entonces yo dije, pues vamos a ver, y si no, ¿qué gane la qué? La que sea, ¿cierto? Este evento de integración sirvió como excusa para la entrega oficial de las nuevas adecuaciones realizadas a la planta física de este centro de bienestar. Se hizo una construcción total de la parte de la zona de ropas y quedó un espacio muy especial para los ancianos. Este proyecto costó alrededor de 50 millones de pesos y fue financiado totalmente por un benefactor de la ciudad de Bogotá. La idea con este espacio era recuperar muchos de los lugares que estaban para bodegas o reciclaje, o también de zona de ropas para que los ancianos tuvieran un lugar más adecuado para sus actividades físicas. La idea en el mediano o largo plazo es tener un gimnasio y también una oficina o un taller gerontológico y esto nos permitirá prestar una atención más integral a nuestros ancianos. Las empleadas de la SILU, que a todas las apreciamos mucho, porque ellas por los ancianos también se afanan mucho. ¡Gracias!